Bueno, vamos ahora a otras notas y usted tenga mucho cuidado con aquellas manchas en su cuerpo que podrían confundirse con un lunar. Así es, ¿por qué? Porque usted podría ser víctima del llamado melanoma, un tipo de cáncer que afecta a la piel. Este es nuestro bloque Cuidando tu Salud. Al inicio estas pequeñas manchas incluso podrían confundirse con un lunar, luego lo que parecía inofensivo empieza a desarrollarse como un peligroso tipo de cáncer en su piel llamado melanoma. El melanoma es un cáncer de piel muy agresivo, el cual de acuerdo a la profundidad del lunar va a ser la supervivencia. En general se dan supervivencias de 5 años, si es muy profundo la supervivencia de 5 años se reduce tremendamente y lo peor es que se puede ir a otras partes del cuerpo. Se puede ir al hueso, al cerebro, etc. Y cuando se hace el diagnóstico se tiene que hacer una evaluación ya profunda para ver si inclusive ha comprometido los ganglios de la persona. El melanoma es la causa más frecuente de muerte en el mundo. Se estima que cada año 60 mil personas fallecen a causa de este mal. A sus 60 años Judith se percató que tenía un lunar nuevo en el rostro, un lunar que iba creciendo conforme pasaba el tiempo. Algo preocupada acudió a un especialista sin imaginar que ya estaba desarrollando el melanoma. Veo que crecer y comienza a cambiar de color. Entonces me preocupé y de inmediato recurrí al doctor Aparcana, donde él me pide hacer una biopsia y sale con el melanoma. Entonces yo recomiendo bastante a las personas que se preocupen y se acerquen al médico. Luego de una biopsia se determina si es necesario operar de inmediato y qué nivel de daño ha ocasionado. Si usted ha notado alguna anomalía en sus lunares, preste mucha atención, pues hay signos que permiten determinar si este puede convertirse en un melanoma. Y bueno, ya según tiempo se practica el ABCDE de los lunares. A, si el lunar es asimétrico, se corta en cuatro partes y si tiene asimétricas las proporciones es un signo de alarma. B, los bordes, bordes irregulares, signo de alarma. C, el color, si tiene color un poco negro, marrón, de diferentes, hay algunos que son hasta azules, también es un signo de alarma. D, el diámetro, si es más de 6 milímetros, también es un signo de alarma. ¿Cómo nos damos más o menos cuenta de lo de 6 milímetros? Ponemos el borrador de lápiz sobre el lunar y si excede es un signo de alarma. Y es la evolución si es que este lunar está ahí y comienza a sangrar, comienza a... Le echamos cualquier crema y no se cura. Son los signos de alarma que nos van a dar una idea de que debemos de acudir a nuestro especialista. Este tipo de cáncer se desarrolla debido a la exposición excesiva al sol. Decidimos conversar con algunos veraneantes y conocer qué tanto saben acerca del tema. ¿La exposición de lunares al sol puede causar cáncer a la piel? No, no, hasta ahora no he tenido problemas, pero qué bien que me has dicho, en todo caso me voy a controlar ahora. ¿Cómo protege a sus hijos? Con protectores solares, pantalla solar y con politos para protección del sol. ¿Usted sabía que la exposición de los lunares pueden causar cáncer a la piel? Sí, algunos. ¿Pero es peligroso? Claro, peligroso es porque hay otros lunares que crecen más, cada vez va creciendo más. Pero a mí es de semineza y de seminecimiento. Claro, ha crecido un poquito, pero no me afecta. ¿Tiene usted unos lunares? ¿Sabía que el sol genera algún tipo de cáncer en la piel, algún anomalía? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo se protege usted? Me acabo de echar bloqueador. Bueno, me he echado bloqueador antes de venir. Sobre todo en la cara y en las piernas, que sí me han estado saliendo unas manchitas blancas. Sí, sí me protejo. ¿Hay lunares también que crecen, cambian de color? ¿Usted tenía conocimiento de eso? Así es, pero siempre estamos atentos a ese tipo de cosas en casa con los niños. Sí sé, es todo protegido y no nos va a quedar mucho rato, de hecho, pero un rato. ¿Tienes lunares? ¿Cuántos te han contado? Eh, no, no, en algunos, pero la verdad no los he contado. ¿No has visto algo extraño en esto? No, para nada, todo bien. Quienes gustan de bronceado, son de pez clara y tienen muchos lunares, son más propensos a adquirir el melanoma. Es por esto que se recomienda el uso de bloqueador solar todos los días, cada dos horas. Tenemos aquí, es como si fuera un corte en cubo de la piel, entonces acá vamos a tener de cuenta que tengamos acá un lunar, ¿verdad? Entonces, la radiación ultravioleta va a llegar sobre la piel, pero existen dos radiaciones principales, la A y la B. La A es la que llega hasta la parte más profunda de la piel, la B no llega tanto, sin embargo, ambas juntas tienen factores para producir cáncer de piel. Algunos mitos sobre los lunares es, por ejemplo, doctor, mi lunar tiene pelo, ¿es maligno? No, no es maligno. Lo ideal sería que solamente lo cortes, porque si lo depilas o si lo jalas con una pinza se puede infectar. Lo otro, este doctor, tengo un lunar como una bola bien carnosa, es un cáncer, no necesariamente, tiene que verlo el dermatólogo, te lo puedes operar, si en caso te lo dice, por un tema cosmético, pero no necesariamente tiene que ser maligno. Tome en cuenta estas recomendaciones, cuide su piel y recuerde que por el cambio climático vivimos cada vez más expuestos a altos índices de radiación ultravioleta que pueden afectar a su familia y ocasionar daños, sobre todo a los más pequeños. Bueno, ya lo sabe, señora, señor, es bien, bien, bien importante, usted tiene que salir teniendo esas precauciones por las que no tenga esos daños y esté atento a cualquier surgimiento, alguna noticia, ahí tiene que entrar a actuar el médico. Así es, por eso Primera Noticia y Derma Perú ofrecen a nuestros televidentes 25 consultas gratuitas para despistaje de lunares malignos. Así es, todas las evaluaciones van a ser con dermatoscopio, es lo importante. Y si usted está interesado en participar en nuestra campaña médica totalmente gratuita, tiene usted que llamar a los teléfonos 783-3186 o al 998-406094, teléfonos que están también en la parte baja de su pantalla. Así es, tome sus precauciones, ya lo sabe, vamos. Gracias. 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 Gracias.